Estoy viendo ruidos por ahí Entonces vamos a utilizar la API REST de ítem Si recordáis será una aplicación, una lista de la compra Y lo que vamos a hacer es aplicar GitOps utilizando Flux El otro día pues lo veis un poquito complejo Vais a ver que no es tan complicado Os he dejado de hecho preparados y tengo aquí de hecho el repositorio en GitOps para que lo veáis Un README dentro del ejemplo 6 de Flux Un README donde se explica paso a paso como aplicar el ejemplo Al final básicamente Flux tiene un repositorio para gestionar lo que es la infra del clúster Ese repositorio es donde Flux tiene sus propios manifiestos Pero también donde irían manifiestos que le dicen a Flux que aplicaciones hay que instalar Y en que repositorios están los manifiestos de esas aplicaciones Entonces eso sería un repositorio y luego típicamente por cada aplicación que yo quiera desplegar en el clúster Pues normalmente estará en su propio repositorio de Git Entonces yo lo que hago es añadir en este repositorio de infraestructura de Flux Añado un tipo de recurso que es lo que se llama un Git Repositorio Que apunta al repositorio donde están los manifiestos de mi aplicación Y de esa manera Flux empieza a monitorizar ese repositorio Entonces mi intención es que veamos un poquito paso a paso Aunque voy a ir un poquito ligero para que luego no se dé tiempo a ver la parte que nos queda Pero que veamos paso a paso un poco este ejemplo que se atascó el otro día Entonces necesitamos un clúster en Minikube, necesitamos la herramienta de línea de comandos de Flux Necesitamos obviamente QVCTL y un Personal Access Token que yo ya tengo en mi cuenta de GitHub En mi área personal, en Settings puedo crear, en la parte de Developer, en Settings puedo crear un Personal Access Token para aplicaciones Eso le permite a Flux a través de Personal Access Token hacer cosas en mi nombre en mi cuenta Por ejemplo, crear repositorios o suscribirse a repositorios para saber cuándo hay cambios en los mismos Entonces vamos a crear este repositorio, vamos a instalar Flux en el clúster Y vamos a permitir que Flux cree este repositorio para gestionar la infraestructura Y ahora vamos viendo cositas Yo tengo aquí ya mi clúster arrancado con Kubernetes 1.23.0 Y lo primero que tenemos que hacer es exportar el usuario y el token El usuario lo va a coger Flux para saber dónde tiene que crear los repositorios Lo va a crear por defecto en mi cuenta personal Si queréis podéis mirar la documentación de Flux como darle permisos en una organización Normalmente en lugar de utilizar la cuenta personal estaremos creando repositorios en la organización de nuestra empresa Entonces la documentación viene como hacer Aquí es específica que habría el túnel para activarlo a balancer como tipo en servicios Esto es imprescindible a la hora de instalar Istio De momento vamos a ver que no se va a instalar Istio, solo se va a instalar Flux Luego veremos cómo hacer la instalación de Istio Pero bueno, yo voy a abrir esto y una cosa importante Aquí mi Kubernetes Lo voy a abrir en otra pestaña porque se queda abierto Mi Kubernetes se llama Flux2 Así que mi minicube Esto no es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero Así que aquí, como nombre de clúster, tengo que poner Flux2 Y una cosa que me tengo que fijar al hacer el minicube túnel Es que no me salgan errores Ahora, ¿vale? Lo que va a hacer el minicube es empezar a decirme aquí No sé qué, no sé cuándo Y veis que allí pone router Error ad in root No sé por qué, la primera vez que ejecuto el comando A mí me salen errores Tengo que darle control C Volver a ejecutarlo Y ya la segunda vez ya nos salen errores A la hora de configurar el router Te vais a ver que ahora pone router no errors Entonces esta es la salida Más o menos que os tiene que dar Minicube Cuando activéis el tuning ¿Sí? Están muy callados Supongo que me estáis escuchando Porque no he vuelto a decir nada Desde que me he puesto a hablar Pero me podéis ir por el chat Que me oís Vaya a ser que me tire media hora hablando Y no Sea para nada Vale, ya tenemos el minicube preparado ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias Raquel Todo bien Ok Vale, ya tenemos el minicube preparado Ahora lo que vamos a hacer es instalar Flux ¿Vale? Le vamos a decir a Flux que crea un repositorio Para la infra ¿Vale? Entonces aquí donde ponemos repositorio Le decimos que nombre queremos que tenga ese repositorio Y Flux va a crear el repositorio en nuestra cuenta personal Lo va a clonar Va a meter cierto contenido Y lo va a pusear Bien Ese contenido es básicamente Todos los CRDs ¿Vale? Los Custom Resource Definitions Que necesita Flux ¿Vale? Definidos dentro del clúster Entonces van a estar versionados ¿Vale? En el repositorio de infra Es decir, la propia instalación de Flux Está versionada en el repositorio de infra De forma que yo podría retocarla si quisiera Y son esos manifiestos Que el otro día alguien decía Bueno, es que estoy viendo aquí Manifiestos de Kubernetes con 300 líneas Sí, son todos los CRDs de Flux ¿Vale? Que tienen un montón Para gestionar repositorios Git Para gestionar releases con Helm Con Customize Para envío de notificaciones Para Alerting Cosa de este estilo ¿Vale? Están todos ¿Vale? Definidos ahí Te vamos a estar a Flux Como veis ¿Vale? Se va a instalar Utilizando mi ¿Vale? Mi usuario de GitHub ¿Vale? Y aunque yo aquí no le especifico el token ¿Vale? Va a leer Esa variable de entorno GitHub Token Que hemos definido Con mi personal Token de GitHub Y este menúmenos personas Para que nos lo cree En esta cuenta personal ¿Vale? El path es para decirle Dentro de este repositorio ¿Dónde van a estar Los manifiestos de ¿Vale? De Flux ¿Vale? Que le dicen a Flux Cuál es el software Que hay que gestionar Dentro del clúster ¿De acuerdo? Que va a estar por defecto En esta carpeta Clusters Barrama y Cluster Dentro del repo Y la rama Pues es para decirle Que rama Tiene que Que monitorizar ¿Vale? Por defecto La rama Es la main ¿Vale? Porque cuando se quiere El repositorio Pues por defecto Se quiere con rama main Así que vamos a ejecutar Esto en nuestra Línea de comandos Y cuando lo ejecutemos Ups No Perdón Hacemoslo así ¿Vale? Y Yo creo que Cuidado al pegar Porque Yo creo que se Relaya Hay espacios En algún sitio O algo raro Y No le está gustando Ahora Entonces Nos queda el repositorio De fleet Infra items Así que si yo vengo Ahora mismo ¿Vale? Aquí A mi Cuenta A mi cuenta personal De github ¿Vale? Ahora mismo Se acaba de crear Un fleet Infra items Y lo que va a meter aquí Flux ¿Vale? Es esta carpeta Cluster my clusters Y dentro de esa carpeta Hay una carpeta Flux System ¿Vale? Que tiene la definición De todos los Componentes Que requiere Flux Para funcionar ¿Vale? Esto como digo Está dentro del propio Repositorio de infraestructura ¿De acuerdo? Y este repositorio A su vez Está monitorizado por Flux De forma que cualquier cambio En el repositorio ¿Vale? Pues es aplicado Automáticamente ¿Bien? Si las cosas van bien Pues yo en principio Puedo hacer un Flux Get Customization Watch ¿Vale? Y debería ver Que el sistema Flux System ¿Vale? Está ready A true ¿De acuerdo? Y se ha aplicado Tal revisión Que corresponde Pues al commit De master ¿Vale? Se ha aplicado Se ha aplicado Esta versión Del repositorio De git ¿Sí? Esto lo tenéis Como digo Todo por aquí En el Ritmi ¿Vale? Entonces nos ha creado Un repositorio Profilet Infra Items ¿Vale? Y ¿Vale? Ahora lo que Si lo que vamos a querer hacer Es gestionar El despliegue De nuestras aplicaciones Con Flagger ¿Vale? Pues tenemos que preparar Flagger e Istio También en nuestro Cluster de Kubernetes Eso sería También Básicamente Infraestructura Necesaria Para nuestra aplicación ¿Vale? No forma parte De la propia aplicación Sino que A ojo Con nosotros Como desarrolladores Para nosotros Es cierta infraestructura ¿Vale? Que es necesaria Dentro del Dentro del Cluster ¿Vale? Nosotros Esa infraestructura La vamos a meter En el En el Repositorio De Flit Infra Items Y Al meterla Y pusearla A la rama main Del remoto Pues automáticamente Flux Nos va a aplicar Esos cambios Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que Incluir? ¿Vale? Pues bueno Para usar Canary Con Flagger Necesitamos Flagger e Istio ¿De acuerdo? Entonces lo que Básicamente yo he hecho Es coger La definición De Flagger e Istio Del ejemplo De Podinfo ¿Vale? Y Y entonces Eso Necesito dos cosas Una es Que en Cluster My Cluster Que contiene La definición De lo que tiene Que estar dentro Del clúster Tengo que meter ¿Vale? Básicamente Este fichero Istio YAML Que lo que hace Es decirle A Decirle a Flux Oye Que hay que Instalar esta aplicación ¿Vale? Y esta Y la aplicación De Istio En realidad Contiene Tanto Istio Como Flagger Si queréis Vamos a verlo Vamos a clonarnos El El Repositorio Vamos a Vamos a Vamos a Aquí en el Ejemplo De 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 Continuo Vale Os he dejado Los descriptores Que hay que añadir Que hay que añadir Entonces en concreto Aquí en la carpeta Fleet Infra Está lo que habría que añadir Al repositorio De Infraestructura ¿Vale? Que es Por un lado La carpeta Cluster My Cluster Tengo que añadir El Istio version ¿Vale? Que básicamente Lo único que dice Es Que versión de Istio Se va a utilizar Como un config map De Kubernetes En lugar de ponerlo A fuego En el Istio Yame Que es lo que Realmente Le va a decir A Flux Que hay que instalar Istio ¿Vale? ¿Qué es el Istio Yame? Un customization Un tipo de recurso Kubernetes Que es un customization Que es lo que utiliza Flux Bueno, puedo utilizar Customization O puedo utilizar Helms ¿Vale? Pero en este caso Estamos utilizando Customizations Un customization Le dice a Flux Qué cosa hay que instalar Y dónde está esa cosa ¿Vale? Entonces este customization Le está diciendo a Flux Oye Hay que instalar una cosa Que se va a llamar IstioSystem ¿De acuerdo? Que está En esta carpeta ¿Vale? Dentro de Un repositorio Que es el propio Repositorio de Flux ¿Vale? Entonces como veis Cuando decimos Que hay que instalar software Hay que decir En qué repositorio Está ese software ¿Vale? Entonces FluxSystem Es el propio Repositorio De infraestructura De Flux ¿Vale? Y esto es de tipo Git repository ¿Vale? Entonces el El subref Es dónde está La cosa que hay que instalar Pues aquí En el propio repositorio De Flux ¿De acuerdo? Y el path Es vale Y dentro de ese repositorio ¿Dónde están los manifiestos? Pues mira Aquí en la carpeta Istio Y dentro de Istio En la carpeta System Entonces de hecho Eso es lo que tenéis Exactamente aquí Veis que Veis que a la altura De ¿Vale? En la carpeta RAI de FleetInfra ¿Vale? Tenéis aquí Los ficheros de Istio O las carpetas de Istio Que habría que copiar En el repositorio De FleetInfra Items que hemos creado ¿Vale? Lo tenéis aquí metido En el ejemplo Entonces Istio System Contiene Tanto la definición De cómo se instala Istio Que se instala Desde un Gel repository ¿Vale? Como la definición De cómo se instala Flagler Que se instala también Desde un Gel repository Y todo ello además Se va a instalar En un namespace Que se llama Istio System ¿Vale? Entonces esto es nada más Que pues definición De el software Que queremos instalar Lo que pasa es que Está metido dentro Del propio repositorio De Infra Porque esto no forma Parte de la aplicación ¿Vale? Muy bien Y lo mismo con el Gateway ¿Vale? El gateway Incluye por un lado El Bueno Las métricas de Flagler No sé por qué Lo han metido En gateway Porque lo podrían Haber metido Aquí en System Porque para mí Forman parte Inseparable De Flagler Si vamos a querer Utilizar estas métricas Pero bueno Está aquí en gateway Y la definición Del gateway Propiamente dicho De Istio ¿Vale? Que cuando se aplique ¿Vale? Cuando se aplique Istio ¿De acuerdo? Por esto Es por lo que Vamos a tener que Manejar El tema de Loa Balancer Y el tema del Tunneling De Minicube ¿De acuerdo? Para que esto Acabe entrando ¿Vale? 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 Entonces esto es simplemente La definición De ¿Vale? De De cómo se instala Istio ¿Vale? A través de un gen repositorio Aquí se añade el gen repositorio Y esto es El gen release Que especifica cuál es el nombre De 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 la release ¿Vale? Y todas las cosas que son necesarias ¿Vale? Entonces Todo esto se referencia Desde Como decía ¿Vale? A aquí ¿De acuerdo? Entonces por un lado Aquí se define Oye mira Hay que instalar Istio Y flagger ¿Vale? Entonces se hace referencia A esta carpeta Istio system Y aquí Este es otro customization Que está en el mismo fichero Podrían estar en fichero Separados Pero ya sabéis que Tú puedes poner tres guiones Y poner Múltiples manifiestos En el mismo fichero Y aquí Se describe ¿Vale? Cómo se instala La parte del gateway De las métricas ¿De acuerdo? Entonces esto se llama Istio gateway ¿Vale? El repositorio Es el mismo El reflux system Pero la carpeta Es punto istio Barra gateway ¿Sí? En lugar de ser En lugar de ser Esta de aquí De system Es la de gateway ¿Vale? Entonces todo esto Lo tenéis metido En la carpeta del ejemplo Pero lo tenéis Lo tenemos que copiar Y pegarlo ¿Vale? En el repositorio Que nos ha creado flux ¿Vale? Entonces ya lo he dejado Yo preparadito Así que lo que vamos a hacer Es Clonarnos el repositorio De fleet infra items ¿Vale? Para enriquecerlo Con toda esta parte Además vais a ver Que Cuando hagamos el push Automáticamente Se va a poner A instalar las cosas Así que Fleet Infraintens Vale Coding Abro el El sol estudio El code aquí Vale Y Este por aquí Eso es Y Este Aquí Vale Entonces ¿Qué es lo que yo quiero hacer? A la izquierda tenemos El user studio code Con el ejemplo A la derecha El repositorio de infraestructura ¿Vale? Que estoy utilizando Así que me tengo que llevar A la carpeta My clusters ¿Vale? Me tengo que llevar Estas dos cositas De aquí Por un lado ¿Qué pasa? Que como narices Ah, ahí Pegar Eso es Vale Entonces la carpeta Foxist La dejo como está Y dentro de my cluster Pego el istio version Y el istio ¿Vale? Pero esto está incompleto Porque en realidad ¿Dónde está la definición De cómo se despliega istio? En esta carpeta Así que me voy a copiar Esta carpeta ¿Vale? Y la voy a pegar Aquí En la raíz del repo ¿Vale? Que es a donde Está apuntando ¿Vale? Este customización Y este customización ¿Sí? ¿Vale? De acuerdo Entonces con esto Ya estaremos preparados Para comitear Estos cambios Y Inmediatamente Que los pusimos Bueno, inmediatamente no ¿Vale? Pero cuando Flux se entere Acabado un ratito Pues va a empezar A aplicarlos En el cluster Bien Así que vamos a Empujarlos Vamos a decir Añadimos Istio flagger A la infra Los empujamos Para arriba Y ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Estar mirando Aquí Vamos a quedarnos Mirando Un ratito Y vamos a ver Que después De hacer el push Se va a dar cuenta Flux De que Hay cambios En el repositorio Y va a decir Ostras Que ahora El cluster De Kubernetes Ya no está Con lo que dice El repo Sino que hay más cosas Voy a mirar Y voy a aplicarlas ¿Vale? Entonces se pone A aplicarlas Entonces está empezando A hacer Lo que llaman El reconciliation ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? Ya ha visto El Istio Graceway Dice Esperando para ser Reconciliado El Istio System También ¿De acuerdo? Entonces se pone A instalar las cositas Importante Que el túnel No esté funcionando Sin errores ¿Vale? Porque el Istio Se instala En modo Load balancer ¿Vale? Entonces necesitamos El túnel Funcionando Ojo que podríamos Cambiar la definición De cómo se instala Istio En lugar de Load balancer Ponerle No de port No sé si funcionaría Así directamente Haciendo ese cambio Pero podríamos hacerlo Bien El Istio Gateway Depende de Istio System Por lo tanto Hasta que el Istio System No esté instalado ¿Vale? Pues el Istio Gateway No se puede instalar ¿Vale? ¿Cómo sabemos Que depende De él? Pues porque Básicamente Aquí Cuando definimos El Customization Podemos decir De qué depende Este Customization ¿Vale? Podemos referenciar Otro Customization Que es necesario Aplicar Antes que este ¿Vale? De esta manera También Flux Sabe en qué orden Tiene que aplicar Las cosas Entonces Istio Gateway No se puede aplicar Hasta que Istio System Este correctamente Instalado Y funcionando Bien Así que si veis Que Istio Gateway No se termina De instalar Probablemente Es que Istio System Está teniendo Algún problema Entonces Aquí está Esto funcionando Podemos abrir El Dashboard ¿Vale? Para ver Que todo ¿Vale? Está poniéndose Verde Todos los deployments Todos los services ¿Vale? A todos los deployments Por aquí Temos el Istio Gateway Está en verde Este es el que Se suele quedar En naranjas Y Si el Tunneling No está funcionando ¿Vale? No está cogiendo IP Por el Loa balancer Y en principio Tenemos Fijaros que ya Tenemos el Flagler El Flagler Rafana ¿Vale? Y Tendríamos por el Prometeos También Bien Todo esto se ha instalado Con esto que acabamos De añadir Al repo Si miramos por aquí A ver cómo va El tema Vale Perfecto Ya está aplicado ¿Vale? El Istio Sistema Termina por aquí El Istio Gateway Termina por aquí ¿Vale? Y ahora como veis La revisión ¿Vale? La versión Que se ha aplicado ¿Vale? Pues es este otro Comité Git ¿Sí? Vale Entonces hasta aquí Básicamente lo que hemos hecho Es instalar Flux ¿Vale? Y después A través del propio Mecanismo de Continuous Deployment ¿Vale? Hemos instalado Istio Y Flagler ¿De acuerdo? Cualquier cambio Que hagamos en este repo Ahora mismo Está siendo monitorizado Y por lo tanto Implicaría Actualizar El clúster de Kubernetes Con lo que diga el repo Bien Ahora Lo que queremos hacer Vamos a leer de aquí ¿Vale? Ahora lo que queremos hacer es Vale Muy bien Hemos instalado Flagler E Istio ¿De acuerdo? Ahora lo que queremos es Desplegar la aplicación ¿Cómo desplegamos la aplicación? Bueno Pues Lo que tenemos que hacer Es algo similar A lo que hemos hecho Con Istio ¿Vale? Ahora mismo Es Tenemos que decirle A Flux Oye Que yo tengo un repositorio Que es donde está La aplicación de ítems ¿Vale? Y quiero que Quiero añadirlo ¿Vale? Al conjunto de repositorios Git ¿Vale? Que estás monitorizando De hecho Si venimos aquí a Ups He cerrado Bueno Aquí a Custom Resource Definitions ¿Vale? Y venimos a ¿Vale? ¿Qué es? ¿Dónde estás? Aquí A GitRepository Ahora mismo GitRepository Es el Es el Custom Resource Definition De De Flux ¿Vale? Que se utiliza Para añadir repositorios Que Flux va a estar Monitorizando Ahora mismo Flux está monitorizando El repositorio ¿Vale? Que hemos llamado FlagSystem Pero que en realidad ¿Vale? Es el Fleet Infra Items ¿Vale? Que por aquí vendrá Este ¿Ves? Es el Fleet Infra Items ¿Vale? Esto es un objeto GitRepository Pues ahora lo que vamos a hacer es añadir otro objeto GitRepository Que va a ser Nuestro Repositorio De Items ¿Vale? Entonces eso se hace en dos pasos ¿De acuerdo? Primero añadimos el GitRepository Que lo podemos hacer de dos maneras Tenéis el fichero Dentro del ejemplo ¿Vale? Que es el Items AppSurfYaml ¿Vale? Y lo podéis copiar directamente a MyCluster O podéis generar ¿Vale? Ese mismo fichero Ejecutando este comando de Flux ¿Vale? En este comando de Flux Lo que hacemos es decirle Que queremos crear Un nuevo GitRepository Le decimos la URL del repositorio Le decimos la rama Que por cierto esto está mal Aquí esto es Main ¿Vale? Ahora subo un cambio al repositorio Porque esto debería ser Main ¿Vale? Y le decimos Bueno, cada cuánto Tiene que mirar el repositorio Para hacer cambios Y que nos exporte La definición del repositorio A este fichero Para poder añadirlo ¿Vale? Al repositorio de infraestructura Este GitRepository Tiene que estar en el repositorio de infraestructura Porque así cuando lo puseemos ¿Vale? Flux lo va a ver Va a ver el cambio Va a leer el fichero Y va a decir Ah, mira Un nuevo repositorio Que tengo que monitorizar ¿Vale? Y a partir de ese momento Va a estar escuchando Por ese otro repositorio también Yo puedo añadir Tantos repositorios como quiera Pero el GitRepository Lo tengo que añadir aquí Después de haber añadido El GitRepository ¿Vale? Lo que tendremos que hacer Es añadir el Customization Que le dice a Flux Cómo se instala la cosa O dónde están Los manifiestos Para instalar la cosa Entonces vamos a añadir primero El GitRepository Y como digo Lo podemos hacer así O podemos directamente ¿Vale? Copiar el fichero ¿Vale? El fichero Items AppSource ¿Vale? En el repositorio De infraestructura ¿Vale? Entonces Este fichero Items AppSource Es lo mismo Que nos generaría ¿Vale? El comandito Que tenéis en el repositorio ¿Vale? Es un manifiesto De tipo GitRepository Que tiene un nombre Que es Items Un MSpace Al cual va a estar asociado Que es el de Flux System ¿Vale? Cada cuando queremos Estar mirando el repo Para ver si hay cambios Qué rama En la que hay que mirar La rama Main ¿Vale? Y dónde está el repositorio ¿Vale? El repositorio Es el repositorio De Items App Que yo tengo En mi cuenta personal Y que si queréis Probar Pues podéis forkearlo Y ya está ¿Vale? Contiene este repositorio ¿Vale? Contiene por un lado El código fuente De la aplicación ¿Vale? Y por otro lado Contiene los manifiestos Kubernetes Para desplegar la aplicación Utilizando Flagger Porque veis que hay un canario aquí Pues si no está Flagger instalado Flux Va a fallar Nos va a decir Que no es capaz de aplicar Este manifiesto de canario Porque no hay ningún recurso Canary En el clúster ¿Vale? Los recursos canary Solo son conocidos Si tenemos Flagger instalados En esta Flagger instalada ¿Vale? No se conoce No se conoce ningún recurso canario ¿Sí? De todos modos Todo esto Por simplicidad Os lo he metido también aquí Dentro de la carpeta de ejemplo Ejemplo 6 Flux Tenéis la carpeta de ítems ¿Vale? Y dentro de la carpeta de ítems Está el código fuente de la aplicación Y la carpeta Kubernetes Con los manifiestos Así que lo único que tendréis que hacer ¿Vale? Sería crearos un repo Nuevo para ítems ¿Vale? Y pegar esto dentro del repo Y ya está ¿Bien? Y posearlo ¿Bien? Entonces una vez que yo ya tengo el repo creado Una vez que tenemos el repo Lo que vamos a hacer es Incluir ¿Vale? Este git repository ¿Vale? Este fichero de ítems AppSource En el repositorio de infraestructura Y esto le va a decir A Esto le va a decir A Flux Oye Que tienes que monitorizar este repo ¿Vale? La rama es la main ¿Vale? Ok Esto está ok De hecho aquí en el Ritmi Me vais a permitir que No ¿Dónde está el Ritmi de? Este Me vais a permitir que cambie ya Esto por main ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Sí Vale Entonces Voy a aplicar este cambio Comiteo ¿Vale? ¿Cómo lo voy a llamar? Add Items Items App Git Repositorio Add Items App Git Repositorio To Infra ¿Vale? Subo los cambios Y Voy a mirar aquí ¿Vale? Y lo que tendría que pasar aquí Es que Flux Va a ver Este ficherito Y va a decir Oh Tengo que echar un ojo A ese repositorio Tengo que estar monitorizando Ese repositorio Aunque de momento no va a instalar nada Porque no le hemos especificado Cómo hay que instalar las cosas ¿Vale? Habéis visto que podemos instalar las cosas con Helm De hecho ¿Vale? Podéis echar un vistazo Para ver cómo se hace O en la documentación De Flux Lo que nosotros aquí lo vamos a hacer Con Customization Porque nos permite empujar Pues manifiestos Kubernetes planos ¿Vale? Sin necesidad de hacer un Helm Nuevo en el repositorio ¿De acuerdo? Entonces dice Hostia Cambia el estado de Ready A False A todo ¿Vale? Hasta que vea Qué es lo que pasa ¿De acuerdo? Entonces Luego dice Ah vale Simplemente es un KID Repositorio Y no tengo que hacer nada ¿De acuerdo? Y vuelvo a poner Todas las cosas a True Pero Especificando que esta es la nueva revisión En realidad no ha aplicado ningún cambio Porque Los descriptores de estas cosas No han cambiado ¿Vale? Pero ahora la revisión Que se está aplicando Corresponde a este commit Ya ¿Vale? Esto Bueno Termina de aplicar todo Y Simplemente Ahora lo que Ocurre es que Hay una nueva Hay nuevo KID Repositorio Que es el de Que es el de Items ¿Vale? Lo que pasa aquí Yo creo que no No sé si salía o no salía ¿Vale? Porque como no está instalado ¿Vale? No sé si sale como que no está instalado O directamente No sale Yo creo que no sale Vale Entonces ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Pues Lo último que tenemos que hacer Es añadir el customización De nuevo el customización Lo tenéis en la carpeta de ejemplos O lo podéis generar Con este comandito Flux Este comandito Flux Lo único que hace Es generar El fichero Customization ¿Vale? Para La aplicación Referenciada por Este Git Repositorio El de Items ¿Vale? Este es el path Dentro del repositorio De Items Donde están Los manifiestos Que hay que aplicar ¿De acuerdo? En este caso Están en la carpeta Kubernetes K8S El namespace ¿Vale? El que se van a aplicar ¿De acuerdo? Y bueno Cada cuanto se va a estar ¿Vale? Vamos a ir utilizando Los cambios Y El nombre del fichero Al cual vamos a exportar Este ¿Vale? La definición De este customizador Porque recordar que Esto no aplica ¿Vale? No aplica los cambios Esto lo único que hace Es generar un fichero Que cuando yo puse Entonces Flux Va a aplicar los cambios Porque siempre Siempre Tienen que estar los ficheros En Git ¿Vale? Por eso Es GitOps Así que podemos Generarlo así O podemos coger ¿No? Y copiarnos El Items Customization Que lo único que hace Es un recurso De tipo customización De nombre Items ¿Vale? Que va a estar En el Namespace de Flux System Aunque la aplicación Se va a instalar En su propio Namespace Y lo que Lo que le decimos A Flux Es Que este Customization Depende de Istio System Necesitamos tener Istio y Flagler Instalados Pues le tenemos Un Canary Que el pad Donde están Los recursos Es la carpeta Kubernetes Que es esta de aquí ¿Vale? Y que El repositorio Donde te hay que ir A buscarlo Es el repositorio De items Que hemos añadido Como un Git repository Justo en el Comité anterior ¿Vale? Así que este Ficherito Lo copiamos Y lo pegamos Y lo pegamos Nuevamente Aquí en MyCluster ¿Vale? Y ahora sí Cuando yo Comité y puse ¿Vale? Este 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 ficherito Entonces Flux Dice Ah, vale Ya sé Cómo instalar Esta aplicación De items Te la instalo ¿De acuerdo? Pero Antes de instalarla Tenemos que hacer algo ¿Vale? Y ese algo es Que yo tengo Vale Yo tengo La imagen De la aplicación De items Ya generada Vosotros En el Ritmi Se os indica ¿Vale? Cómo tenéis que Cómo tenéis que Generar la imagen Yo creo que estaba Por aquí En algún sitio Ah, pues igual Se me ha pasado Especificarlo He pensado Que la había especificado Así aquí ¿Vale? Tengo que generar La imagen Y tengo que meterla En el cluster Yo la imagen Ya la tengo generada Pero la tengo que meter En el cluster Así que Voy a decir a Minicube Que me meta La imagen Items 1.0.0 ¿Vale? Que me la suba Y una vez Que me la suba Yo ya puedo ¿Vale? Voy a ampliar esto Ya ¿Vale? Yo ya puedo Pulsear Este ficherito ¿Vale? Y cuando lo puse Pues lo que va a pasar Es que Se va a instalar La aplicación Utilizando Flag Aquí Hago el commit ¿Vale? Y ahora cuando Minicube me deja Ya está la imagen Entonces hago el commit Y hago el push ¿Vale? Y al hacer el push Yo voy a ver aquí ¿Vale? Que me va a empezar A salir La aplicación De items Ya aquí Va a decir Que la está reconciliando Con el cluster Es decir Está intentando Aplicar en el cluster Los cambios Que vienen Especificados En el Repositorio De items ¿Vale? En esa carpeta De Kubernetes Que son básicamente Un deployment ¿Vale? Un HPA Un MSP Y un canary Ahora en un ratito Saldrá Ahí está ¿Vale? Ya está la aplicación De items ¿De acuerdo? Y ya la ha aplicado ¿De acuerdo? Y lo que está sucediendo Ahora mismo Si miramos aquí En el namespace De items Y miramos aquí Los de playmail ¿Vale? Fijaros Que se ve rápidamente Que está flagger Aquí por detrás Haciendo cositas Porque tenemos El deployment de items Que es el que yo tengo En el En el manifiesto De deployment De la aplicación ¿Vale? Y el items primary Que si recordáis Era lo que creaba Flagger Como entorno de producción ¿Vale? Entonces ahora mismo Ha copiado el deployment de items En un deployment de items primary ¿Vale? Y cada uno de ellos Tiene un pod ¿De acuerdo? Y ya tiene flagger La infraestructura preparada Para aplicar Releases con Con canary Entonces eventualmente El El deployment de items Se iría a 0 pods ¿De acuerdo? Y Tendríamos solo el Items primary Que sería El de producción ¿Vale? Si miráramos de hecho Los virtual services Pues veríamos Que Tenemos Vale aquí Un virtual service Para items Que es el que Utiliza Para los Destination rules ¿Vale? Para decidir Si se enruta Al primary O al otro Por aquí También que está ¿Dónde está el destination rule? Aquí Tenemos el item scannery Y el item primary El item scannery apunta al deployment de items Y el item primary apunta al deployment de items primary Y todo el tráfico ahora mismo debería estar enrutado Por el item primary ¿Vale? Bueno, no Esto no aparece aquí Aparece en el En el virtual service ¿Vale? Aquí en el virtual service Es donde se indica De los dos destination rules que tenemos ¿Vale? Pues cuánto tráfico va a uno y cuánto va a otro ¿Vale? Entonces como veis El 100% del tráfico va a items primary ¿Vale? ¿Sí? Bueno, entonces fijaros que Hemos desplegado La aplicación de items Utilizando Utilizando flagger ¿De acuerdo? De hecho Podríamos cambiar La versión de La versión de items Generar una nueva imagen ¿Vale? Cambiar la versión En el En el deployment ¿Vale? Es que No sé si tengo aquí Este es el Repositorio de ejemplo ¿Vale? Pero tendría que abrir El repositorio de items ¿Vale? Que quiero cambiar Algo de la aplicación ¿Vale? Pues hago los cambios que sean Cambio la versión del POM Obviamente ¿Vale? Y aquí en el deployment Pues cambio la versión También de la imagen Subo la imagen al cluster En mi caso Porque no tengo registry ¿Vale? No estoy publicando las imágenes En ningún registry Y pulseo esto Al repositorio de items Y automáticamente Eso detecta flux ¿Vale? Y aplica los cambios Y como al aplicar los cambios Al aplicar este deployment Lo va a detectar flagger A su vez Pues flagger va a aplicar canary Para realizar la La actualización de la aplicación ¿Vale? 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 ¿Vale?